¡Mátalo! 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 ¡Que ráfagas! ¡Ese día los temblores, loco! ¡Hombo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Está grabando perro! ¡Está grabando! Esta es lo que tengo que ver en civil Y ya no se está lleno ¿Dónde está el otro? Él está pidiendo marihuana que nos ve cara, ahí va a los cerros. Sí, ahora ahí va a los sapos y pesuta. Alguien es un cartón de perros y pesuta. ¿Por qué me pega la cara de cerros? ¿Por qué me pega? ¿Qué le estoy haciendo? ¿Por qué me pega la cara? ¿Por qué me pega la cara de cerros? ¿Por qué le estoy haciendo perros? ¿Por qué le estoy haciendo? ¡Ey! ¡Voten que sigan locos! ¿Quieren descargar a los locos? ¡Bállese!